hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing de dos figuras de marvel legends los 20 años de aniversario hoy les tengo al capitán américa y al increíble hulk entonces vamos a empezar acá con el tremendo capitán américa como les digo es marvel legends 20 años de aniversario viene ahí con un tremendo background y como les digo varios varios accesorios ahí tenemos algunos poderes obviamente su tremendo escudo otra cabeza manos extras y creo que viene una especie de cómic ahí sólo que he visto pero no perdamos más el tiempo y abramos esta tremenda figura y bueno acá tenemos al capitán américa y se ve increíble miren esos colores esas proporciones están muy muy buenas me encanta acá la textura del traje en verdad es una figura muy chévere está bien bien hecha tremendo tremendo esculpido y pintura wow es un gran diseño en verdad se ve increíble pensé que iba a ser un poquitito más grande vamos a medirlo de una vez no sé por qué me parecía que era un poco más grande pero no si son casi ahí sus seis pulgadas y media si seis pulgadas y media yo creo que no si está bien para hacer un marvel legends marvel como me están diciendo que diga tengo que decir marvel legends diego y no miren ese esculpido bueno obviamente saben que este es el capitán américa clásico de los cómics como podemos ver acá y yo pensé que esto era un cómic pero no es es un background esta parte obviamente si es de repente la portada del cómic y esto es su tremendo background hay para posarlo ya les voy a mostrar los demás accesorios pero quería seguir apreciando acá la figura no si buen esculpido buena pintura como les digo me encanta acá la textura de esta parte del pecho el relieve y todo eso wow está bien bien chévere esta parte de acá donde va el escudo se puede sacar yo creo que no lo voy a sacar yo lo voy a dejar ahí y veamos esas articulaciones ahí como como figura de marvel legends yo creo que si se mueve se mueve bien no si está increíble y esas articulaciones también están muy muy buenas a ver esa cabeza ahí tiene ese tremendo símbolo de america oh my god está bien bien cool entonces déjenme mostrarle todo lo que trae entonces bueno como les digo viene este background ahí para ponerlo bien chévere con esta base que dice marvel legends marvel legends y acá podemos ponerlo ahí bien chévere vienen dos pares de manos extras y bueno acá tenemos la otra cabeza sin la máscara ahí está el capitán américa bien rubio bien gringo bien americano y viene con esta partecita que es como cuando se quita pues la máscara creo que va más o menos así ya lo vamos a probar y bueno esto de acá este poder obviamente es como cuando está cubriendo cuando está usando su escudo y tiene acá estos pecs que entran acá por ejemplo acá ya viene con uno que estos de acá salen ahí está bien chévere y ahí está acá entran los otros a ver a ver qué tal entran ajá sí ahí está bien es como si fueran como si estuvieran rebotando balas acá también viene con tres más que pueden entrar ahí no sé cuál voy a usar bueno vamos a probar todos entonces ahora cambiémosle de cabeza a ver vamos a vamos a tenerlo allá al capitán américa sin su máscara hagamos eso a ver y acá tenemos entonces al capitán américa con su cabeza y sin la máscara a esta partecita de acá no sé si me gusta mucho cómo queda porque se mueve está muy suelto pero de ahí se ve bien queda bien ahí lo tenemos ahí hemos cambiado de mano ahí con la mano apuntando como diciendo ahí te necesito I want you te necesito para que vengas acá al army al ejército de los estados unidos no está bien cool está bien 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 chévere le queda bien déjame ponerle acá su su escudo acá atrás a ver ahí está mejor sí o no con su tremendo escudo que entra ahí y bueno me fastidia un poco que no venga nada para cubrir acá los huecos que siempre lo tenemos que usar ahí con esos accesorios extra de los poderes no sé debería haber algo debería haber ahí para cubrirlo eso me fastidia un poquito de este escudo pero no de ahí se ve se ve chévere ahí y no ya le dije que me fastidia esto no hay como para amarrarlo como algo debería haber algo debería tener para que se quede ahí bien apretado lamentablemente no vino nada pero bueno ¿qué vamos a hacer? como siempre digo el coleccionismo no es perfeccionismo ahí está I want you y bueno si no fuera por estos huecos estaría casi perfecto vamos a poner ¿cuál le ponemos? vamos a poner este mismo a ver a ver qué tal se ve no, no, no yo creo que lo voy a dejar con este he visto a la mayoría de gente que lo usa con esta versión pues ya pues ahí lo tenemos con esta versión del poder entonces ahora vamos a ponerle de nuevo su otra cabeza y vamos a ponerle su escudo ahí donde debe estar y acá tenemos entonces al Capitán América y así se ve increíble se ve increíble con su escudo está súper súper chévere y no, sí me gusta que esta figura sea bien brillante ahí para que exista la diferencia de los cómics y de las películas sí esos colores están bien bien chéveres bien brillantes bien resaltantes y no tremendo tremendo figurón creo que le voy a poner la versión ahí de las chiquitas a ver qué tal se ve a ver vamos vamos hagamos eso y ahí está se ve cool así yo creo que lo voy a dejar así en su display con estas chiquitas ahí como si le estuvieran disparando los de los de Hydra los de Hydra no sé si le dicen así en español en inglés le decimos Hydra ahí tú 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 wow es un figurón en verdad muy muy contento con esta tremenda figura esas proporciones están increíbles pero sobre todo ahí ese esculpido y pintura esos colores es un gran diseño de figura entonces ahora pasemos a la siguiente figura y es nada más y nada menos que el tremendo Hulk y esta figura está bien bien pesada está gigantesca este también viene con una base y su tremendo background y como les he dicho el Hulk que tengo es el de SH Figuars y no está tan grande o tan pesado como este entonces ahí como les digo viene ahí con algunas cositas más este es un casco de un personaje que no conozco pero sí sé he visto ahí algunas fotos no voy a hablar mucho de él porque no lo conozco es una especie de robot ahí en los comentarios déjenme saber pero viene con cabeza extra algunas manos ahí si no me equivoco pero no no perdamos el tiempo y saquémoslo y acá tenemos y acá tenemos al increíble Hulk y es una bestialidad es gigantesco está súper chévere está increíble wow es un figurón en verdad me encanta esta figura como les digo solo tengo la de SH Figuar que ahora la vamos a poner al lado de este tremendo Hulk pero es es una figura más un poco más pequeña este Hulk está en sus ocho y media sí ocho pulgadas y media es gigantesco y ahí miren ese esculpido de ese rostro está bien yo creo que sí muy muy buen esculpido y buena pintura miren acá el detalle de los pantalones que cuando está roto es una pieza aparte que le han puesto acá no es pintura como como acá en la parte del short esta parte de acá la han agregado para que haya ese relieve buen detalle y miren ahí el detalle de las venas en los músculos está está bien está bien bien chévere ya me acordé de otra figura que lo voy a comparar lo voy a poner a su lado que también es así grandota siempre es bueno comparar fue una de las recomendaciones que me dieron cuando hice uno de los últimos sorteos y no está bien bien chévere viene acá también con su tremendo background esta parte es una portada del cómic y esto es otro background que creo que también es conocido de los cómics si no me equivoco viene esta viene con dos bases miren esta de acá esto creo que van juntas ahí buen detalle se le agradece ahí a la gente de Marvel Legends Marvel Legends yo creo que si voy a estar usando esta porque está bien chévere te viene la otra base que simplemente dice Marvel Legends ahí simple viene con este casco que es de un monstruo ahí no es un robot ahí ustedes me van a dejar saber en los comentarios vi unas fotos ahí explicando no me interesa en verdad saber quién es viene con otra cabeza ahí donde está un poco más tranquilo se podría decir este Hulk ahí está tranquilito serio igual y con las manos extras puños para darte pum 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 va acá bien bien chévere entonces vamos a cambiarle pues ahí algunas cosas pero primero vamos a ver esas articulaciones siempre me olvido siempre me olvido y esas piernas si se están moviendo bien a ver esas rodillas también hay como para cuando salta y acá podemos mover el pecho para adelante y para atrás bien la cabeza si eso siempre no nos da problemas y a ver esos brazos a ver están un poquito duritos más o menos no tanto a ver pum 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 y acá los codos buenas articulaciones si no me puedo quejar de este Hulk está bien chévere y acá tenemos entonces al increíble Hulk y se ve super cool ahí con sus puños haciendo puños y con su otra cabeza que está ahí más tranquilito yo creo que sí le voy a cambiar de cabeza cuando lo tenga en su display pero lo voy a dejar acá con esos tremendos puños Hulk smash pum 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 está bien chévere esta figura y a ver este esculpido de este rostro también está bien chévere y miren el detalle del cabello eh o no sé si es un error ahí que el cabello tenga un poco de verde a ver este de acá también lo tiene no se ve tan mal pero es medio raro es de repente para darle un poco más de dinamismo si no me equivoco eh no sé si de repente un color medio gris hubiera funcionado pero bueno como siempre digo ustedes ya saben cuál es mi mi lema coleccionismo no es perfeccionismo no se ve tan mal no se ve tan mal eh está bien cool estoy bien bien contento con estas dos figuras eh pero entonces vamos a traer a las otras figuras con las cuales los vamos a comparar wow y qué equivocado que estuve esta figura de SH Figuarts es casi del mismo tamaño que la figura de Marvel Legends disculpen por la información equivocada no lo puedo creer lo único que sí la figura de SH Figuarts como es de la película es un poquito más delgada pero de ahí de tamaño están iguales la de Marvel Legends es más ancha los brazos y las piernas son más anchas pero de ahí de tamaño están igual no lo puedo creer en verdad pensé que era más grande y yo creo que estuve pensando en la versión de Diamond Select bueno todos los días aprendemos algo sobre el coleccionismo y las figuras y de todas las marcas a veces sí son del mismo tamaño las dos están bien chéveres ahorita como he abierto este Hulk de Marvel Legends creo que le estoy dando preferencia el juguete nuevo vamos a tenerlo ahí al lado mío vamos a jugar a tomarle sus fotos lo siento Hulk de Avengers pero bueno ahí tenemos las dos figuras las dos están bien chéveres por ahora me voy a quedar con la de Marvel Legends porque está nuevecita pero la de SH Figuarts también está bien chévere y bueno ahora tenemos al Hulk junto al Juggernaut de los X-Men esta figura también es de Marvel Legends y las dos son gigantescas me parece que Juggernaut está un poquitito más grande un poquitito más grande que el Hulk un poquitito menos de media pulgada más grande ahí deben ser un medio dedo no qué digo pero un dedo doblado sí es menos de media pulgada más grande pero los dos se ven increíbles se ven grandotes masivos anchos tremendas figuras si no tienes a este Juggernaut lo recomiendo totalmente este vino en el paquete doble con colosos y ahora tenemos al Hulk junto al tremendo Hulk Buster este es el Hulk Buster del agente de Comic Cave y esta figura está en casi sus 12 pulgadas y yo creo que también se ven bien juntos de repente si este Hulk estuviera en sus 9 pulgadas se vería un poquito mejor de repente está muy gigantesco pero no yo creo que sí se ven bien juntos y yo les quería contar que yo tuve el paquete doble de Hulk y Hulk Buster del agente de Marvel Legends pero lamentablemente lo tuve que vender porque quise comprar otra figura que yo no me acuerdo que fue lo que compré y la razón principal por la que lo vendí fue porque yo quería esta versión del Hulk Buster una figura Die Cass bien bien pesada si quieren ver el unboxing de este Hulk Buster lo tengo acá en mi canal de YouTube también y bueno acá tenemos a mis Capitanes América las otras dos versiones también son de Marvel Legends y no se ven tan chéveres como se ve esta nueva versión esta nueva figura la figura de acá de Capitan América de Infinity War como les he dicho a mí me parece que no tiene buenas proporciones las piernas son un poquitito muy cortas y el esculpido del rostro en las dos cabezas que vienen no me gusta mucho este otro Capitan América que si no me equivoco es el del soldado de invierno bueno la figura se ve chévere tiene buenas proporciones pero para mi gusto está muy muy delgadita creo que necesito otro Capitan América de repente de otra marca voy a estar buscando a ver ustedes que me recomiendan creo que hay un paquete doble que viene Sam como Capitan América y también viene Steve Rogers es un paquete doble de repente lo voy a comprar ahí para para compararlo pero ahí los tenemos están casi del mismo tamaño estas figuras pero el color de esta figura nueva no se puede comparar a las otras que son unos colores más opacos más apagados no esta nueva figura de Capitan América de los 20 años está bien bien chévere y yo creo que si me gusta más que estas dos figuras y bueno acá tenemos estas dos figuras de Marvel Legends y están increíbles están muy muy chéveres esos diseños esos esculpidos esa pintura todos los accesorios me han encantado en verdad las recomiendo totalmente si es que no las tienen porque están bien bien chéveres ahora creo que me he arrepentido de no haber comprado a Iron Man y a Doctor Strange estas versiones clásicas yo creo que sí las voy a conseguir ahora ya les estaré mostrando mis cacerías si es que no me siguen en TikTok tienen que seguirme en TikTok ahí estoy también estoy en Instagram donde muestro mis cacerías muestro todas las cosas que he comprado todas las cosas que ya se vienen todos los unboxings que ya se vienen en mi canal ojalá que los pueda encontrar muy pronto para hacerle su tremenda review entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos no se olviden de darle click a la campanita para que sepan cuando hay subido mis videos no se olviden de comentar darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima ¡Gracias!